María Trinidad Sánchez, varias personas resultaron lesionadas al volcarse este jueves un autobús de la compañía de transporte Caribe Tours en la entrada de Cabrera en esta provincia. Se trata de Carmen Maciel Joaquín Frías de 21 años de edad, Aida Alantigua Abreu de 54 y una nacional haitiana solo identificada como Matilde de 35. Además resultó con lesiones el conductor Yanel Santana. Hasta el momento se desconoce la identidad del motoconchista implicado en este incidente.